En verdad hoy tenemos muchas emociones y probablemente no se entienda por qué Noemí se emociona, por qué Ángel está emocionado, por qué yo estoy emocionada. Tiene que ver con que nosotros somos gente común, gente como cualquiera, que hemos soñado en serio con una provincia mejor. Con Noemí hemos sido compañeras de hospital, yo en el servicio de infectología, yo en el servicio de oncología y a las dos nos tocó padecer las mismas dificultades. Nuestra provincia tiene riqueza, hay otros a los que les molesta que nuestra provincia se desarrolle. Y yo creo que podemos tener visiones distintas en todas las cosas, pero que las discutamos los catamarqueños. A mí me fastidia mucho cuando viene la gente de Buenos Aires, cuando vienen los ambientalistas de otro lado, que no les preocupa lo que pasa en sus provincias, en donde las industrias contaminan todos los días, en donde los insecticidas matan la flora, la fauna, contaminan los suelos por años y años y en sus lugares no dicen nada. Y a nosotros nos quieren condenar a la pobreza eterna, a que siempre agachemos la cabeza. Existe la posibilidad del desarrollo de la minería, cuando un gobierno se hace responsable de lo que pasa. Y en eso nosotros podemos dar ejemplo. Esta obra costó 22 millones de pesos, la obra civil. Pero el gobierno de la provincia puso en equipamiento hospitalario de alta tecnología, y quiero que lo sepan los andalgalenses, no hay ninguna clínica privada que tenga el equipamiento de este hospital. Y es para ustedes, es para todos. La provincia puso 15 millones de pesos en equipamiento hospitalario para los andalgalenses.